Hola, soy Alex Ferreira y vengo aquí a presentarles un proyecto que tenemos que se llama Alex Ferreira y los Fantasmas de Casa América. Como ustedes saben, en Casa América hay algunos fantasmas, es una historia ya conocida por todos. Y bueno, yo me he aventurado a meterme ahí dentro y cantar con alguno de ellos. Son básicamente unos vídeos que estoy haciendo conjuntamente con desubicados.tv, que es una página web nueva que presenta conciertos de artistas en lugares insospechables y en mi caso pues lo estamos haciendo aquí con Casa América. Así que espero que lo vean y que puedan entrar a la página y que lo disfruten. Bueno, concretamente uno de los fantasmas que habita en el Palacio Linares es una niña que se llama Raimunda. Que, bueno, si quieren conocer su historia, buscó en la Wikipedia, pues no se la voy a contar, es muy larga. Bueno, básicamente la ahogaron aquí, su padre y su madre, que eran los marqueses de Linares. Y bueno, se dice que su espíritu todavía anda por aquí. Y bueno, en mi caso yo tuve un pequeño encuentro con ella, un concierto que hice aquí abajo en el anfiteatro. Mi guitarra misteriosamente voló por los aires y se rompió. Y bueno, parece que a Raimunda no le gustaba mucho mi música, pero ¿qué le vamos a hacer? Raimunda, para los que no la han visto, ya es una niña como de este tamaño. Tiene un vestido blanco y está llorando mucho. No sé por qué. En el proyecto Los Fantasmas de Casa América, con Desubicados TV, estamos haciendo canciones de mi primer disco, Un Domingo Cualquiera. De un EP que va a salir próximamente, que se titula Dulus Dominicus, y también alguna canción inédita. Bueno, es curioso que esté hablando de este EP en Casa América, porque fue grabado completamente en la República Dominicana, en Santo Domingo. Con músicos de allí, algunas de las canciones, si no todas, fueron compuestas allí. De hecho, hay una versión de una artista que se llama Rita Indiana, que también está incluida en este EP. Y bueno, no quiero decir que es un anticipo al siguiente disco. Yo creo que tiene vida propia y que habla por sí solo. Y nada, sale el primero de marzo. Creo que ya se pueden escuchar por ahí en Radio 3 y en mi web, AlexFerreira.com. Pues, haber sido reconocido por los premios de la música en Autor Revelación y Artista Revelación es, primeramente, un halago. También un poco exagerado, porque creo que hay muchísima gente más buena que yo. Y, no sé, también es algo que te motiva a seguir trabajando y que valoren a tu trabajo. Y de la gente que tienes alrededor, de los músicos que tocan conmigo, de la compañía, del manager, de toda la gente que pone un poco de esfuerzo, es un incentivo que se agradece muchísimo. Bueno, amigos de Casa América, quería decirles que próximamente estaremos tocando otra vez aquí en la casa, como siempre. Más adelante les daremos detalles, así que nos vemos muy pronto. Un saludo.